Bueno pues, seguimos en directo, 9 y 43 minutos y vamos a pasar a las noticias locales, ya me corréis para que no se corra la cámara, como nos da albeda, y vamos a seguir con las noticias locales de nuestro ayuntamiento. Que nos llega, decirles que hay una conferencia en primer lugar de la Policía Foral de Navarra, que ya la tuvimos aquí y la han estado viendo por televisión, pero esta vez en la localidad de Milagro, en la Casa de Cultura, el día 21 de febrero a las 6 de la tarde. Son los sobreconsejos de seguridad, delitos contra el patrimonio, estafas, timos, descuidos y otras formas de engaño que ha habido por el pueblo. También tenemos la fiesta de carnaval el jueves 16 de febrero en el nuevo casino de Cardeita, que están todos los niños y niñas de Cardeita invitados a merendar, y luego habrá una discoteca. No olvidarse de su disfraz, va a estar fiesta el jueves 16 de febrero en el nuevo casino. Organiza la piba de Cardeita y colabora también el ayuntamiento de Cardeita. Les voy a recalcar otra vez los perros, por mí siguen perros sueltos por ahí. Se prohíbe la circulación de los perros sueltos en el casco urbano de Cardeita, así como en las calles. Pablo, empecé otra vez que se me ha olvidado el sonido. Ya que te lo he recalcado. ¿Se veía ahora? A ver si. Esto es para... comenzamos. Reply. 9 y 44 minutos de la noche y seguimos en el directo. Después de esta pequeña incidencia con el sonido, son cosas de ahí directo. Vamos a recalcarles que tenemos una conferencia de la Policía General en la localidad de Milagro. Ya estuvo aquí en Cardeita. Hemos podido ver con Cardeita sobre consejos de seguridad, delitos contra el patrimonio, estafas, timos, descuidos y otras formas de engaño. Lo dicho va a ser en Milagro, en la Casa de Cultura, el día 21 de febrero, a la señora García, si alguno está interesado, os puede apurrir a Milagro. De todas maneras, se lo atuimos ya aquí en Cardeita y la hemos visto por internet. La tenemos aprobada en la página web de Cardeita. Es decir, también hay una fiesta carnaval en un jueves 16 de febrero, en el nuevo casino de Cardeita. Están todos los niños y niñas de Cardeita invitados a merendar y luego a una discoteca que va a haber. A esta fiesta de carnaval, por supuesto que hay aquí disfrazados, organiza la pima de Cardeita y colabora también en el ayuntamiento de Cardeita. Vamos a recalcar también la circulación de los perros, que todavía se tienen perros sueltos por ahí. Se prohíbe la circulación, se prohíbe de perros sueltos en el casco urbano de Cardeita, así como en las calles y carreteras abiertas al tránsito rodado, que era prohibido. Queda también prohibido el depósito de excrementos de los perros en los parques, jardines y otras zonas de uso público dentro del casco urbano de Cardeita. El poseedor del animal será el encarador de recoger los excrementos en las flanificadas. Y con esto vamos a meter la madura, porque tenemos un calentamiento limpio. En las inflaciones hay tres tipos. Leves de 30 a 60 euros, por llevar a los perros en el espacio público urbano sin ser conducidos por una correa o una cadena, y ensuciar y no limpiar los experimentos de dichos perros. Las graves de 61 a 250 euros, la no vacunación ni la realización de tratamientos sanitarios obligados para los perros. Y las muebles de 251 a 300 euros, por el abandono del animal, por cierto, no estoy en favor de la borboleta por aquí, de la recogida de animales, y la reincidencia de las situaciones graves. También vuelvo a repetir esta noticia, que el Ayuntamiento está ofreciendo un servicio de recogida de voluminosos, para muebles, para lavadoras, electrodomésticos, electrodomésticos. Solamente eso, muebles y electrodomésticos. Está inmediatamente prohibido perder escombro. Los locales, los días son los cuartes y los jueves, y de 9 a 2 de la tarde. Y, ya han podido ver también el test de esto, que el 16 de febrero a las 8 de la mañana se podrán apuntar el listado de la puerta de la cooperativa para pasar la ITV de los vehículos agrícolas y ciclomotores. El 16 se pondrá la lista a partir de las 8 de la mañana, en la puerta de la cooperativa. Y el capitán llegará el día siguiente, y los días que son 17 y el 20 de febrero, de 9 a 12 de la mañana, y por la tarde, de 2 y media a 4. Solo se aprenderá en este horario, y dice que hay que preparar la máquina antes de ir a la ITV, y llevarla al taller, y si lo veré necesario para no ser rechazado. Recuerda que si le rechazan la ITV, repare lo que le han indicado con mayor rapidez, porque deberá volver a presentar el vehículo, y tiene esas posibilidades. En el pueblo, mientras la ITV esté aquí, el segundo, en el pueblo vecino, consulta el listado que llevará la ITV cuando venga, y el tercero, la instalación de la ITV cercana, fija, peralta o tudela. Recuerda que se haga mecánico si no ha cambiado el número de cuenta por el que cobrarán la inspección de su vehículo, y es obligatorio el recibo del seguro para dicha inspección. Nada, recordarles que también la cena de San Valentín, que ofrece los restaurantes Marisol, para este sábado, todavía está el tiempo de apuntarse, para San Valentín, que es hoy. Felicidades a todos los enamorados y enamoradas de Carletta, y felicitar también a Raquel Ross, que cumple hoy años. Felicidades por tus 31. Y nada más, con el tiempo, no voy a poder ofrecer esta semana el tiempo, sabe que va a hacer mucho frío, debido a que no tenemos aún internet, no he podido descargarme la previsión para esta semana. Así que sin más, no me voy a rear más, es viajar con Francisco. ¿Sí? ¿Se comunican que sí, Francisco? Sí, con Francisco y con su programa con Júbilo, y por mi parte, va a mejorar un poco el tiempo, y nos vemos la semana que viene aquí, a las orejas y media en Telecadrita. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Buenas noches, queridos amigos. Bien, hoy simplemente es repetiros lo que tenemos, lo que más prisa nos corre, que es primero, os apuntéis el taller de memoria. Hay ocho plazos, hay ocho ocupadas, pero que lo hagáis para poder llevar a cabo la actividad. Puntados al taller de memoria. También está el taller de móviles. El taller de móviles también. Bien, no dejéis pasar la oportunidad, aprender a usar vuestro móvil, que no sea simplemente para llamar y que me llamen, que tiene muchas, muchas posibilidades, muchas posibilidades que nos pueden venir bien. Bien, y una tercera cuestión es, se va a pasar esta semana, se va a pasar la cuota de socios. Si alguien, si alguien quiere cambiar de cuenta de una caja a otra o, en fin, o que lo avise, que lo avise porque eso nos cuesta casi todos los años, que está bastante pasta de, no es que yo no la quería por esta, pero en el momento que te la hayan pasado, si se devuelve, nos cuesta dos euros cada uno. O sea que, por favor, si alguno quiere cambiar o ha cambiado la cuenta por la que se le pase la cuota de los jubilados, que venga la sede y lo diga, o simplemente si quiere que se la cambie de una a otra, que lo diga, pero no nos hagáis, o sea, que no pasemos con la cuenta normalmente que usáis, que la pasemos a la caja y luego nos la devuelvan. No hay más que, no, en principio no hay más que estas, estas observaciones que quería haceros, la cuestión que me han preguntado, me han vuelto a preguntar, los viajes, por estos viajes, el más, o sea, los viajes más importantes son, recordad, los de Madrid y los de Benidorm, sería conveniente tener más o menos, que estamos a tiempo siempre de decir voy, no voy, pero tener más o menos una matrícula, me sale siempre el colegio, un número de personas que más o menos lo vayan a utilizar para saber si los viajes son viables. a Madrid, recordad, son cinco días, cinco, seis días, cinco, cuatro noches y cinco días, y se puede uno apuntar, se puede uno apuntar, aunque se haga en junio, que se haga mayo o junio, pero ya se puede apuntar más o menos para tener, nos sale muchísimo más barato, contratando ahora, contratando ahora, que contratando en el momento. por tanto, si tenéis idea, esta semana estarán expuestos, estarán expuestos en el tablón de anuncios del club, tanto dentro como fuera, estarán expuestos los viajes que se tiene intención de hacer, por tanto, si tenéis ilusión, por favor, si tenéis ilusión, apuntaros, que es menos, es menos problema, en la última hora, decir, no voy, que en la última hora, cuando se haya negado el viaje, porque no hay gente, entonces yo hubiera ido, por favor, si puedes apuntaros. Bien, y no hay en cuestión del club, no hay más avisos que hacer, y entonces voy a leer un cuento muy apropiado para las las fechas, para los tiempos que nos corren. el título, el título, el título es demasiado presumido. no, 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 dijo don José mirándose disgustado en el triple espejo del probador, no es este tipo de chaqueta el que yo quiero, pues le sienta divinamente, elogió el empleado de la tienda, parece hecha a la medida, a la medida de otro, claro, no, a la suya, solo habría que quitarle medio palmo escaso de la espalda, subirle las mangas y meterle los botones, fíjese que bien le cae tirando de aquí, subiendo de aquí y estrechando de aquí, pero lo que no me gusta es la tela. ¿Que no le gusta la tela? se escandalizó el dependiente, eso no le dio a usted en serio, ¿verdad? Completamente, insistió don Juan José con firmeza, pero usted le ha tocado, toque, toque, haga el favor, no es necesario, le digo que toque, caramba, insistió el empleado, suave como el cutis de un niño y fuerte como la piel de un elefante, es un pañete regio, se lo digo yo, menudo pañete, no pongo en duda su calidad, dijo don Juan José, pero no me gusta el color, pues este gris marengo se lleva horrores, reúne las tres eses de la elegancia masculina, sí, y que eses son esas, sobrio, serio y señorial, muy ingenioso, pero yo quisiera algo menor fúnebre y con un dibujo más alegre, bueno, allá usted, se encogió de hombros el empleado mientras le ayudaba a quitarse esa chaqueta y a ponerse otra, pruebese entonces esta, que es algo más clara, si no le gusta en ojo de perdiz, puede ofrecerla también en pata de gallina, tampoco este tono me satisface, decidió don Juan José después de contemplarse en los espejos, lo encuentro demasiado apagado, apagado, pero usted, ¿qué es lo que desea? ¿Vestir con discreción o vestirse de bombero? Quiero algo que no sea tan antiguo, el ojo de perdiz no es antiguo, protestó el dependiente, sino clásico, pues que no sea tan clásico, trató de explicarlo Juan José, quiero algo como si dijéramos más juvenil, comprende, que no tiene usted chaquetas más juveniles, ¿o qué? Claro que sí, pero no creo que tengamos ninguna de su talla, no, pues yo encuentro que mi talla es muy normal, pero la juventud es más esbelta y usted con todos los respetos ya va echando tripita, ¿tripita? repitió Don Juan José molesto, sacando el pecho y metiendo estómago, ¿qué entiende usted por tripita? Ese aumento del perímetro del cinturón propio de la edad, definió el empleado, pues yo ni tengo tanta edad ni estoy hordo tampoco, no he querido decir eso, recogió velas en el terreno, pero ella sabe que los jóvenes son siempre más espigados y contamos con eso al cortar las chaquetas para ellos, temo por lo tanto que quizá no le sienten bien, no veo la raza, supongo que dentro de ese estilo habrá unas tallas más holgadas que otras, eso sí, pero suponiendo que pudiéramos solucionar el problema de la holgura, hay otros detalles que no tendrían solución, ¿cuál? y su sabedón Juan José que no pareció dispuesto a renunciar a su idea, las formas, adornos y coloridos que suelen tener en todas esas prendas juveniles, telas a cuadros, aberturitas posteriores, botones de fantasía y que que no creo que a un caballero tan respetable puedan favorecerle esas audacias, eso soy yo quien tiene que decirlo, no lo van a pagar, por supuesto se apresuró a complacerle el empleado, aquí tengo precisamente unas americanas deportivas que son el último grito yeyye y descolgó de un colgador varias chaquetas para mostrárselas al cliente, algo así es lo que yo quiero, fíjese en esta por ejemplo, ¿no quería usted alegría? pues esta es más alegre que un fandango, paño color de ladrillo con rayas verdes, solapas de cuartete cuartete natural y botones metálicos en forma de cascabel que suenan al andar muy alegre en efecto pero la encuentro algo más llamativa de lo que yo he calculado puede que le guste más esta dijo el dependiente enseñándole otra en cheviot cuadriculado al estilo escocés le gusta usted ir vestido al estilo escocés hombre mientras no tenga que llevar faldita y gaitá dentro de la gama de dibujos escoceses el de esta chaqueta es bastante discreto lleva además aberturas en la espalda y botones plateados ¿quiere probársela? pues sí decidió don Juan José colocándose ante los escocés esta me gusta es el tipo de ropa que debe llevar un hombre débil porque no olvide usted que estamos en el siglo XX es cierto dijo el empleado mientras le ayudaba a ponerse aquel revoltijo de cuadros con mangas le agradezco que me lo haya recordado hay que ponerse al día en la manera de vestir y arrinconar las modas anticuadas continuó don Juan José y no se puede negar que estas prendas tienen impacto no sé si tendrán impacto dijo el dependiente en cuanto contempló don José con la prenda puesta pero si puedo asegurarle que usted al menos con esta chaqueta va a dar el golpe ¿usted cree? estoy seguro dijo la flortera ya se dará cuenta en cuanto salga de la tienda para que vea el efecto de la tela a la luz del sol a lo mejor hasta le hace corrido en la calle me rejuvenece bastante ¿verdad? horrores le quita por lo menos 50 años de encima ¡hey! 50 no puede quitarme corregió el cliente ofendido que no los tengo aún bueno es un decir lo arregló el dependiente le quita todos los que le sobran para parecer un pollito me cae bien en efecto estuve de acuerdo don Juan José aunque me está un poco ajusta como tiene que estar se apresuró de decir el vendedor que quería vender ahora se llevan ajustadas pero tanto porque casi no puedo respirar pues es la talla mayor ya le advertí que las grasas que se van acumulando con la edad de eso nada rechazó don Juan José porque me aprieta de toras pero no de abdomen en ese caso llévesela le aconsejó el dependiente con el uso dará de sí pero hasta que dé se preocupó don Juan José como respiraré usted respira mucho hombre lo corriente a fondo quiero decir porque solo nota la cierta estrechez al respirar a fondo y eso tiene fácil arreglo que arreglo cuando respira a fondo desabrochese el botón superior a ver hizo la prueba de don Juan José respirando hondamente con el botón desabrochado pues tiene usted razón así no siento ninguna dificultad decididamente me quedo con la chaqueta ¿quiere usted que se la vuelva? no me la llevaré puesta decidió don Juan José echándose otro vistazo complacido en el triple espejo que multiplicaba su imagen hasta el infinito próximo día segundo capítulo bueno que seáis felices hacer todo lo que podáis por estar bien y porque el vecino de al lado lo esté también un saludo y hasta el próximo día necesito el rato y la vista no se no se cansa ahí pueden ver ustedes lo que traigo escrito que por cierto ya está en Facebook y entonces la ventaja que tiene un Kindle o un lector de libros electrónicos Kindle es una marca de Amazon la ventaja que tiene es que puedes leer como si fuese un libro no se te cansa la vista como cuando miras a una pantalla de ordenador porque no está retroiluminado y aquí puede aquí caben unos mil libros yo ya me he leído una novela en este libro en este libro electrónico y la verdad que es sumamente cómodo bueno entonces sin más preámbulos pues les voy a decir que el primer vídeo que vamos a tener corresponde a la charla que dieron el jueves 15 de diciembre la ponente Blanca Lagarón doctora titular de cintrónico y Elena Zamora diplomada universitaria en enfermería esta charla se tituló primeros auxilios en el hogar en esta charla dan varios consejos interesantes sobre la manera de actuar en caso de enfrentarnos a una situación de emergencia en nuestro hogar el vídeo dura 37 minutos en segundo lugar tenemos el vídeo de la chocolatada que se realizó después de la charla este vídeo tiene música Creative Commons para que los talibanes del copyright no le ataquen al subir el vídeo a YouTube el vídeo dura 8 minutos en tercer lugar tenemos el vídeo del concierto que realizó la escuela de música dirigidos por Fernando Garceche Preciado lo más espectacular son las palabras formadas por los niños con sus cuerpos haciendo referencia a la letra de la canción este vídeo dura 40 minutos en cuarto lugar tenemos la obra de teatro El bultito de Don José esta obra fue interpretada también en el día del tomate de este año y esta es una nueva versión que se hizo en el nuevo casino como parte de la semana cultural del club de los jubilados el vídeo dura 22 minutos en quinto lugar está el vídeo de los cuadros de la exposición que Ángel Ochoa Wuiwi está realizando en el centro cívico para las personas mayores que no sepan a quien está apodado Wuiwi les puedo decir que es el nieto del jurica y que llevan el secadero entonces Ángel Ochoa es aficionado a la pintura y ya está realizando una nueva exposición en el centro cívico si tienen oportunidad pasen para verlos y admiren en directo sus bellas pinturas el vídeo dura 10 minutos el sexto vídeo pertenece a la sección tal como éramos y corresponde al día de la mujer del año 1993 también aparecen unos minutos del día del niño ese año el ayuntamiento les obsequió con un aperitivo y la comida fue en el restaurante Irene el vídeo dura 52 minutos el séptimo vídeo el séptimo vídeo es la primera parte del resumen de fiestas de San Miguel de 1994 en este vídeo salen imágenes del chupinazo con su batalla de harina la procesión del día de San Miguel y el día del asma y el día de los mayores con la comida homenaje que se les hizo el vídeo dura una hora y dos minutos en total todos los vídeos duran 3 horas y 53 minutos espero que disfruten esta sesión de vídeos que estará con ustedes hasta el viernes muchas gracias por su atención buenas noches y buena suerte